Música Buen día mis amores Hoy es un día precioso Un día bien soleado Un día lindo, estoy aquí en el parque Ustedes ven, me voy a dar un paseito para que vean el parque Aquí, hacer ejercicio Me gusta mucho venir al parque a hacer ejercicio ¿Por qué? Por dos razones Una, se respira aire Aire puro Dos, el verdor de las matas Me fascina El oxígeno de las matas Es muy saludable Para nuestros cuerpos Nuestra salud Respirar el aire No es un aire puro, puro 100% Pero es mucho mejor que estar en un niño La que pueda ir a un gimnasio Pues, mejor Que lo pueda hacer en su casa también La que lo pueda hacer al aire libre En un parque Es muy agradable Les voy a enseñar mis amores La distancia que tiene este parque Para que sepan que distancia Y que voy a estar corriendo Tiene dos puntos tres Que es igual a una milla Yo voy a tratar ahora de estirar las piernas Y voy a A correr A ver cuánta Qué cantidad Corre Estirar un poquito las piernas Por las rodillas Por las rodillas Ay Tuve un fin de semana maravilloso Hicimos muchas cosas Adelanté muchas cosas Limpiamos bien el patio La terraza Se chapeó bien Se limpiaron los cuatro carros Que estaban Sucios Por la lluvia Y eso Y Bueno, mis amores Me levanté Y Como ayer comí Muchas chucherías Así que normalmente no lo hago Tenía un poco así el estómago Indispuesto Me levanté normalmente Con mi rutina Me tomo mi pastilla La tiroides Y Me tomé mi agua con limón Después A la media hora Y después me tomé Después me comí Un Media frutabomba Papaya Como le dicen en algunos lugares Porque tenía el estómago un poquito pesado Me sentía lleno todavía Comí mucha Mariquita de plátano Y Como eso está frito Y eso Pues Me quería dar ese gustico Que Tenía deseado comer eso Y me sentía el estómago pesado Porque hace tanto tiempo Que no como esas cosas así Que parece que no me ha llegado un bien Pues aquí mis amores Voy a empezar a comer Vamos Ustedes también en su casa En ejercicio La idea es Hacer un poco de ejercicio Mantener la mente positiva Bien positiva Positiva Una sonrisa Ay esto Esto es vida O sea Como uno se siente Cuando sale de aquí Alegre Feliz Está precioso Este parque Me gustan muchísimo El sol Entre la sombra De la De los bajos De los árboles Bajé una Libra y cuarto Estoy contenta No bajo lo más rápido Que yo quisiera Pero Estoy contenta Porque Me siento bien Y estoy aprendiendo A respirar Con el diafragma Estoy aprendiendo Para el sorteo Que estoy haciendo En este mes de julio Ya compré Compré una ¿Cómo se dice? Una esponjita Una beauty blender De las originales Para incluirla También en el En el sorteo Voy a ir comprando Otras cositas más Y las voy poniendo ahí Para el sorteo Que termina El 30 de julio Así que Las animo A que se suscriban Al canal Y que participen En el sorteo Porque va a haber Más sorpresas Yo les voy a ir enseñando Las cositas Que voy comprando Y las voy poniendo ahí En la bolsita Para el sorteo Que les parece el parque Está precioso ¿Verdad? Estaba loca Para enseñarse Ya me siento las piernas Más fuerte Más fuerte Mi amor Yo no podía hacer esto Yo empecé a hacer ejercicio En agosto Va a ser un año ahora Yo no podía ni caminar De los dolores Que tenía En todas las piernas Y poco a poco Ya hasta corro Ya Pero contenta y feliz De los dolores Ya mañana viene Mi hija a la orilla Va a estar dos días Y se vuelve a ir Para no ficar oran Actividades de la escuela De la universidad Y al día 23 Se va para Para la universidad Porque ella quiere Adelantar en las vacaciones A clase Hace bien Yo la apoyo En sus cosas Que ella quiera hacer Mientras sean buenas Yo la apoyo Aquí están dándole clases Parece que están entrenando Algunos perritos Aquí Qué bonito Están dando traje De los perros Parece Hay varios Perros No sé si apareció Un té Tres 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 Me siento que ya no fui casada, ya empecé a sudar, hay bastante sol pero se siente bien sabroso, porque hay mucho aire, no hay humedad, la humedad es remata, son apenas las 10 de la mañana mi amor y hay un sol, pero hay bastante aire. En este banco fue donde les tiré las piernas, aquí fue casi donde les enseñe la distancia que tiene el parque y ahora en esa matica que hay, fue cuando comencé a correr, una milla, que bueno, gloria a Dios, hay aquí, en esta matica, aquí, aquí, lo logré, gloria a Dios, lo logré, gracias mis amores por acompañarme, yo voy a seguir, voy a seguir, un poquito agitado, voy a seguir ahora caminando, voy a hacer dos millas más caminando, no las llevo conmigo, porque la grabación se va a hacer muy larga, pero aquí voy a terminar el video este, solamente quería mostrarles lo que estoy haciendo el día de hoy, en la mañana, anímense mis amores, miren el outfit que tengo, un pullover verde, pantalón negro y unas zapatillas blancas y este sombrero, esta gorra, se le dice así, anímense mis amores, hagan ejercicio, coman saludable, mente positiva, mente positiva, una mente positiva, un cuerpo con salud y más alegría, sonrisa, muchas sonrisas, sonríenle a la vida, para que la vida le traiga sorpresas, bueno mis amores, hasta aquí este video, gracias por acompañarme, gracias por el apoyo que me dan, gracias por seguirme, suscríbanse al canal, las que estén viendo este video, animen a sus amistades, animen a sus compañeras de trabajo, a sus familias, a que hagan ejercicio y suscríbanse al canal mis amores, denle un like, nos vemos en un próximo video, besitos, las dejo con esta vista del parque, para que disfruten el verdor y la belleza, la naturaleza que Dios creó, las dejo, esto es precioso, bello, miren que lindo, el cielo, y y y y y y y y